¡Suscríbete al canal! 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 imprescindible en cada pedido. Dos paquetitos de pan integral. Lo probé hace un par de pedidos porque estaba cogiendo el de lino y el de semillas de calabaza. Una de vosotras me recomendasteis mucho el integral. Es cierto que no lo había pedido hasta ahora porque como es el más rico, es el que antes se agota y es cierto que está mucho más rico que el de semillas de calabaza y el de semillas de lino. ¿Qué hago yo? Yo cojo dos, tres, cuatro paquetes en función de lo que tenga en el congelador y voy congelando para así sacar directamente cuando me apetece hacerme unas tostadas, un sándwich o lo que se terciera, florecilla. Nueces de Brasil. Este me ha pedido dos paquetes porque siempre me quedo sin ellas. Precisamente hablaba hace un momento con la paciente con la que he tenido consulta de las nueces de Brasil. Se las recomiendo a prácticamente todo el mundo porque es la mejor forma de aportar selenio entre 200 y 300 microgramos de selenio por cada 3-4 nueces. Tendríamos que comer todos los días, todos, mariscos, moluscos y pescados todos los días para llegar a los requerimientos de selenio diarios, a la RDA de selenio. Así que las nueces de Brasil son una excelente alternativa para cubrir esas necesidades diarias. Hablando de aportar selenio y del pescado general, he pedido bastantes latas de sardinas. Este mes no he pedido caballa porque tengo todavía y de hecho ya sabéis que con Alex cuando fuimos a salir de la semana pasada compré un par de botes de caballa en cristal. Es algo que de verdad echo de menos en Procis. Las conservas son maravillosas porque son... es todo producto ecológico en aceite de oliva virgen extra, aunque hay alguna de aceite de girasol, no os vayáis a confundir. Pero estaría muchísimo mejor, ya sería rizar el rizo que vinieran envasadas en vidrio. Repito con la proteína native. Es también una proteína whey isolada, pero a diferencia de las que encontramos habitualmente en cualquier plataforma o en cualquier tienda de nutrición deportiva, está obtenida directamente del suero de la leche y no del suero que se extrae después de cuajar el queso. De esta manera, al obtenerla directamente de la leche nativa, ¿vale? Nos ahorramos todos los subproductos, enzimas, cuajos, etcétera, que igualmente se vierden en el suero lácteo cuando se cuaja el queso, ¿no? Está súper bien de precio en Procis. Ya sabéis que hay algunas cosas que se van de madre. Este no es el caso. Esta en concreto es de sabor cookies and cream. Son sabores muy suaves, ¿vale? No son nada empalagosos, no son dulces. De hecho, si estáis acostumbrados a las proteínas que vienen endulzadas con sucralosa, me vais a decir que no saben a nada, pero es precisamente uno de sus valores añadidos, ¿no? Que están endulzados con stevia y además utilizan muy poquita cantidad, muy poquita stevia y aromas naturales. Del mundo suple, también he pedido dos botecitos de bisglicinato de magnesio, un suplemento esencial para mí y prácticamente para cualquier persona. Llevo ya casi un mes, no, tanto no, dos semanas sin suplementarme con magnesio porque se me había terminado y estaba esperando a recibir el pedido. No os lo vais a creer, pero lo estoy entrando sobre todo en la recuperación entre sesión y sesión de entrenamiento. Otro suplemento que voy a introducir en mi rutina es el ácido alfalipoico. El ácido alfalipoico es un antioxidante, de hecho se sintetiza de manera endógena en el hígado, pero aparte de oxidarse a sí mismo, ¿vale? Aumentando por tanto la capacidad antioxidante del organismo, también es reciclador de otros antioxidantes como la vitamina A, la vitamina E, el ubiquinol o coenzima Q10 y el glutatio. ¿Por qué no voy a suplementar con esto? Llevo un par de analíticas que me sale la gamma glutamiltransferasa elevada. La gamma glutamiltransferasa en ausencia de otros parámetros hepáticos al alza puede ser un parámetro que nos indique estrés oxidativo, baja capacidad antioxidante. De forma paralela a esto, vengo notando que cada vez tramito peor el alcohol, que me molestan muchísimo los olores, que me están saliendo muchísimas petequias rojas, estos puntitos de rubí rojos en la piel. Y sospecho, entre sintomatología y analítica, que la fase 2 hepática, la de conjugación con glutatión, no la estoy llevando muy bien. Así que voy a aportar un poquito de ácido alfalipoico todos los días para dar soporte a la capacidad antioxidante de mi organismo y a la detoxificación hepática. Después de este sermón, que muchos no habréis entendido, pero yo soy muy friki, me vengo muy arriba con el mundo de suplementación, procesos metabólicos, bioquímicos y mecanismos de acción, os presento una guarrerida que se ha cogido centeno, que decía que tenía muchas ganas de probarlo. Y son estos nachos proteicos pero cuyos ingredientes no he querido ni mirar. Pero qué leches, no los voy a mirar, porque esto es un capricho y los caprichos no se miran. Y por último, antes de pasar a los congelados, tenía muchas ganas de esto. Mi ratón tiene más años que la cuesta de la vega, la que bajarán pues. Últimamente ando muy cabreada con mi ratón, porque no funciona bien. Y me paso la vida pegándole así meneo sobre la mesa y mi centeno. ¿Qué haces? Digo, arreglándolo. Ya sabéis que cuando algo se rompe no hay nada como desenchufar y enchufar y si eso falla le das un meneo y se arregla seguro. Es un ratón centeno, cuando veas esto vas a querer uno igual. Es un ratón de estos ergonómicos para la mano y esas cosas. No sé, me ha molado mucho. Mira, centenillo también viene. Ah, que te mola, ¿eh? ¿Qué es eso? Es así como deforme, que se coge así. A ver. ¡Hala! Todo el cogote. O sea, ¿estos son los clips? No. No, los clips son estos. Y esto es la rueda. Realmente esto no sé, creo que también es el clip porque le puedes dar aquí y aquí. Y lo puedes así sobre la mesa. ¿Y esto para qué sirve? Yo creo que estos dos botones son los mismos que estos dos para que elijas tú cómo darle. ¿Y esto? Ese no lo sé. Cuando lo conectes te lo digo. Para ascenderlo. Para ascenderlo es ahí en el on. Claro. Y para apagarlo en el on. Así que nada, muy chuli, Fenty. Y ahora lo que voy a hacer es enseñaros todo lo congelado. Dice Alex que es un poco timo y tiene razón porque te ponen una bolsa enorme y luego realmente el contenido del envase es esto, o sea, la mitad y como súper plano. O sea, hola. No lo entiendo. Os enseñaré los congelados. He cogido uno de cada, aunque tengo bastantes más en el congelador, pero por no sacarlos todos. He pedido como seis bolsas de estas de brócoli. Son floretas de brócoli, brócoli. Son floretas de brócoli, gente mío. De brócoli. Joder. De brócoli. De brócoli lo diré ecológico. Me flipa muchísimo como quedan en el... Son judías verdes. Ah, vale. Es que he cogido la de judías verdes. Bueno, pues también he cogido otra niña de brócoli. Bueno, pues estas son judías verdes. He cogido cuatro o cinco bolsas de estas de judías verdes ecológicas. Estas las suelo hacer en el lecue. Yo suelo añadirle un chorrito de agua. Y nada, en el lecue cinco minutillos y quedan genial. Ahora sí, mi ayudante me ha traído el brócoli. A ver si lo pronuncio bien. Estas no las hago en el lecue. Estas las meto directamente en la kosori y me flipa porque al estar congelado no se quema, se queda el dente, pero las rocío con un poquito de aceite. No sé, me encanta. Me he viciado muchísimo. Ya sabéis que antes era mucho y ojo que las sigo utilizando las bolsas de brócoli de micro, de estas de flores. Pero desde que he descubierto estas en Light Fryer me gustan muchísimo. Y por último, y no menos importante, de hecho es la joya de la corona del pedido. Qué ganas tengo de probar esto. De hecho yo creo que los vamos a dejar fuera uno de ellos. He cogido dos entrecot y he cogido dos paquetitos de estos de picaña. La picaña viene en filetes, ¿vale? No sé si os lo voy a poder enseñar. Creo que sí. Como ya os dije, en el último vídeo es carne madurada. Sí, mira. La he liado. Viene en filetitos, ¿vale? En este caso viene uno, dos, tres, cuatro, cinco filetes. Gracias, ayudante. Es ternera 100% pasto. No, porque está congelada, cariño. Es carne madurada y a diferencia del paquetito marrón, que es un pelín más barato, esta tiene más grasita infiltrada. La diferencia radica en la cantidad de beta, en el veteado, ¿vale? La del paquete negro tiene más grasa infiltrada y por tanto es más jugosa la carne. Y este es el entrecot, que pesa 350 gramos. Suelo pedir dos porque uno se lo come centeno, entero, y el otro lo compartimos alquillo, aunque Alex se lo comería entero. Es este. Mirad la vetita que tiene. Madre mía. Madre mía, qué espectáculo. Y es así de gordo, ¿vale? Una de las dos cosas, ahora a ver qué dice centeno, la vamos a dejar fuera y la vamos a preparar mañana para terminar las vacaciones por todo lo alto. El picaña. El picaña, el picaña, el picaña. Seguí fatal. No, es que le tengo un por dos. No, pero es por lo normal. Me está mandando el audio a su padre. ¿Por qué me suena? ¿Por qué me suena? Vente pa' Carrefour. Se la sabe de memoria, el capullo. Lo ha grabado porque es real que nos hemos tirado ocho minutos de espera al teléfono para reclamar que nos faltaba un fregasuelos en el pedido. Con la canción de Carrefour. Con la canción de Carrefour en bucle. Además, el que le gusta a Centeno. Centeno se ha ido... ¡Alejandro! Centeno se ha ido al médico y mientras yo hablaba por teléfono con los de Carrefour y me ponía en espera con la musiquilla, Centeno grababa el audio y se lo enviaba a su padre por WhatsApp. Digo, Andai, como lo haya escuchado en el médico, como lo haya encendido en la sala de espera, me imagina. Ya verás que el gusto se va a llevar en cuanto vea que no le han entregado justamente su fregasuelos favorito. Lleva semanas calentándome la oreja con esto porque lo comprábamos en Leclerc y como hace ya bastante, diría que más de un mes que no bajamos, se le estaba agotando. Él en concreto utiliza el fiesta de flores lavanda, que es el morado, ¿vale? Lo investigué en Carrefour, vi que había, lo pedí y pedí este también, que es el fiesta de flores primavera, que este no sé si le gustará. Porque el que le gusta es el lavanda y puedo dar fe que huele fenomenal, florecillas. Así que disgusto para Centeno. Y bueno, aprovechando también que estoy preparando la calabaza, tenía un paquete en la nevera y otro que me acaban de entregar. Justo en el pedido que os compartí con la compra de Carrefour, me preguntasteis bastantes que cómo hacía la calabaza y no tiene ningún misterio, ¿vale? Yo meto todo en dados bastante grandotes en la Cosori, lo rocío ahora con un poquito de aceite de oliva en spray y lo meto a ojímetro. Bueno, depende, hay veces que se me hace antes, veces que se me hace después. También varía mucho en función de la cantidad de calabaza que pongáis en la Cosori, vaya, o en el airfryer. Evidentemente, cuanta menos cantidad, menos va a tardar. Ahora yo creo que va a tardar bastante. Pero bueno, que lo preparo y os digo en concreto tiempo y temperatura. Usando lo mismo. Bueno, no, 200 no, que si no se me va a echar a buscar. 185 y en principio lo voy a poner como 20 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!